¡Suscríbete al canal! De 20 años ligada a lo que es la creación, pero aún así después de ese tiempo se dedicó ya a la escritura, también hizo cursos, se estudió teatro, hizo cursos también de dramaturgia, también se dedicó a la danza contemporánea y el flamenco y hoy día vamos a estar hablando del lanzamiento de su libro, Lo que se hereda, no se urte. Y para eso Mati va a estar conversando con Mariel Norambuena, quien es escritora chilena y hace 9 años vive en Curacavi. Curacavi. Vamos de inmediato entonces para establecer contacto con Maribel, bienvenida, un gusto de saludarte. Bueno, aquí vamos a interiorizarnos un poco respecto a tus cuentos, respecto también a tu trayectoria, próximos trabajos que se vengan. Así que te damos la bienvenida desde San Javier para Linares y gran parte de lo que es la región del Maule. ¿Cómo estás? Muy bien, hola, buenos días. Gracias por invitarme. Saludos a San Javier. Voy a andar por Linares luego, haciendo una gira. ¿Presentando libro? Presentando libro, haciendo firma de libro. Retendemos pasar por Linares, al menos. Ya. Oye, vamos a interiorizar un poco, mi colega Francisca mencionaba, ¿no?, lo que ha sido tu gusto por la escritora y vinculada a las artes también. Bien, ¿cómo nace esta inquietud? Porque estaba vinculada también al ámbito de la danza, de la escritura de dramaturgia. Cuéntanos un poco. Sí, mira, yo creo que siempre estuve ligada a las artes de alguna manera. Ahí como un poco perdía, quizás, dentro de mi adolescencia, buscando donde yo también me sentía más cómoda. Terminé estudiando danza, que me llenaba profundamente, me hacía muy feliz y quedé embarazada. Y ahí decidí, en el fondo, que no quería, digamos, estar arrastrando a mi hijo a los ensayos, que eran horas y horas y horas, y congelé la carrera y me dediqué a otra cosa absolutamente distinta. Pero cuando uno tiene como esa llamada interna de necesitar expresar de alguna manera lo que ves, lo que sientes, lo que percibes, lo que te toca, no solo de ti, sino de lo que estás observando, termina de una manera u otra, como digo, sacando eso afuera. Mariel, y haciendo el símil con el título de tu libro, ¿heredaste este gusto por la escritura de algún familiar? No, no, o sea, mi papá escribe bastante bien, pero no es escritor. No, que yo sepa, no hay nadie en mi familia que esté vinculado a las letras. Oye, se mencionaba también que esperaste un tiempo antes de publicar tu primer libro. ¿Qué factores influyeron en esperar algún tiempo? El tema de no tener fe en el escrito, probaste, digamos, suerte, porque también sabemos que, así como pasa en la industria musical, las editoriales también, las grandes editoriales, muchas veces cierran puertas a la gente que tiene a lo mejor un muy buen trabajo de literatura. Sí, mira, yo no pensaba ser escritora, yo creo que no estaba en plan, escribía esporádicamente y escribía porque no hacía bien. Es una anécdota un poquito larga, pero para resumirla, un día mi papá me dice, ¿por qué no escribes? Y yo así como, papá, lo que tú mencionabas, en verdad, o sea, entre millones y millones de escritores, hay una Isabel Allende, ay, no sé, un Alejandro Sambra, un Sacheri, y es muy difícil. Y mi papá va y me dice, pero es que yo sé que tú vas a hacer todo lo que te propongas en la vida. Entonces, si tú quieres ser escritora, yo te aseguro que vas a poder vivir de eso. Y yo creo que es la primera vez que me plantee la posibilidad de realmente dedicarme a escribir. Pero como dices, es muy difícil, o sea, a los escritores que no somos best-sellers de alguna manera, tenemos que pagar por el trabajo. Nadie nos publica gratuitamente. Entonces, sí, es un esfuerzo grande. Ahora, hablando de tu libro, lo que sería no se hurta, que es un compilado de varios cuentos, cuentos que están, hasta cierto punto, vinculados a la ciudad en la cual está radicada, en Curacabí, pero que puede ser generalizable a cualquier parte, digamos, de lo que es Chile, abordas temas como, por ejemplo, los mitos urbanos respecto a un brujo, entre otras temáticas. ¿Cómo fuiste recabando todo este trabajo? ¿Existe un mito respecto a este hombre o parte realidad, parte ficción también? No, a ver, todas las historias, creo que todas menos una, están basadas en personas reales. Ya. O sea, el brujo existe. El borracho de la plaza existe. El niño que hace milagros, que en verdad no hace milagros, o sea, sí, un poco, existe. El narcotraficante existe. Lo que sucede es que todos los personajes están disfrazados por un tema creativo y también por respeto, ¿no? A las personas o que hablaron conmigo o de las que yo tomé referencia por lo que yo observé. Entonces, pero sí, son reales. Y de hecho, es una de las cosas que más converso con las personas de acá, que me dicen, ¡ay, yo sé quién es esta persona! ¡Oye, buena la historia que contaste de tal persona! Y así como, ¿puede ser otra persona? No lo sé. Así como haciéndome bien la tonta, por decirlo de alguna manera. Pero todo así. Y el hilo conductor es por acabí. No existe ninguna cosa en común entre una historia y otra. Cuéntanos cuánto tiempo te tardó, porque aquí, claro, son cuentos, ¿no? Pero muchas veces ocurre que uno no está 100% enfocado en un libro. Me imagino que la mente creativa también de varios artistas están trabajando muy bien en un proyecto. Le dieron una idea y para que no se les vaya, empiezan con otra. Ahí vas como jugando. ¿Te ocurrió eso a ti en lo personal? No, mira, hasta el momento a mí no me gusta como picar las ideas. O sea, yo empiezo con algo y trato de que avance, avance. Y lo termino, si es que digamos, si es que siento que tiene buen puerto. El libro me demoré 6, 8 meses en escribirlo, que fue bastante, porque me costó escoger las historias. Y de ahí viene todo el proceso de edición y de revisión. Entonces fue más de un año, diría yo. Ya, ahora estos cuantos una vez terminados, ¿cuál es el primer filtro? Ya antes de llevarlo quizás para algún editorial, porque muchas veces son como lo que se llama revisión de pares. Claro, el primer filtro soy yo, que son, yo creo que aproximadamente 10 revisiones. Escribo, lo guardo en el cajón, no sé, un par de meses. De ahí lo retomo y son fáciles 10 lectores. De ahí pasa por algún lector, algún amigo, alguien que me va dando algunas ideas. Después lo mando a un editor que no es de la editorial, en el caso de los cuentos. Y de ahí finalmente se va a la editorial. ¿Y cuáles son las opiniones respecto a este último trabajo que tuviste? Mirá, yo tenía harto miedo de lo que iba a suceder, porque es muy distinto a la novela. Hay otro formato, otra profundidad. Esta es mi pluma, digamos, pero fue una aventura. Y tenía harto miedo y ha sido súper bueno, sobre todo en Curacabí, por supuesto. La retroalimentación que he tenido, la gente se ha reído, ha llorado, se ha fascinado, ha quedado pensando en los cuentos, así como tratando también de adivinar quién es, por supuesto. Y algo que ha gustado mucho, que es lo que yo creo que más he recibido, son los finales. Son casi todos sorpresivos. Qué bueno. Me imagino que este trabajo ya lo pudiste presentar ahí en Curacabí. Sí, pues se lanzó el primero de abril y hace dos semanas tuvimos un relanzamiento. Ah, ya, qué bien. Y cuéntanos, al momento de comercializarlo, ¿por qué vía la gente lo puede adquirir? Ya dijiste que va a estar presentándolo más adelante en Linares. Sí, bueno, me encanta estar con la gente. Yo creo que es la manera que más disfruto. Me pueden seguir en las redes sociales, que es MN de Mariel Norambuena Escritora, MN Escritora. Los encuentran los dos libros en el sitio web, en marielnorambuena.cl. Si los quieren digitales, están en Amazon. Y el último libro también se encuentra en EditorialSantaInés.cl. Mira, qué bien. Para que la gente ahí pueda, muchas veces, de pasatiempo, leer por ocio, ¿no? El ocio sano más allá de estar metidos en redes sociales. Mariel, tus próximos trabajos, ¿cuáles son? Ay, se viene un trabajo que me tiene muy entusiasmada, que está basado en 50 entrevistas que se hizo a madres, padres y a personas que libremente han decidido no tener hijos. Y lo que pretende es mostrar el lado menos romántico de la maternidad. Pero no solo desde el lado como jocoso que hay otros trabajos, digamos, hoy en día que muestran eso, sino del profundo entendimiento de que criar es difícil y que perder los estrigos es normal. Y que ojalá nos dijeran todas las cosas que vamos a pasar, porque es una de las tareas más complejas. Sobre todo con las mujeres, que sentimos mucha culpa en la maternidad. Y por otro lado, la decisión válida de no ser padre hoy en día todavía está como súper juzgada con eso. ¿Cachai? Se puede ser feliz sin ser padre. Existe una vida válida sin ser padre y está súper bien. Oye, ¿y ese proyecto ya está siendo transcrito lo de las entrevistas que tuvieron? Primero que todo, ¿hiciste tú sola este trabajo de hacer las entrevistas? ¿Focalizada en Curacabí o en otra zona? No, en Chile, en Argentina, en España, me parece. Ah, ya. A varias, porque la idea era que fuera transversal. Ya. Mira, ¿y ya estás en periodo de redacción del escrito? Sí, ya está. Estoy, bueno, terminando la primera parte, empezando ya la segunda, y en teoría debería tener tres partes. Y ahora, las novelas un poco se escriben solas, entonces sería mentira decirte, no, va a tener tantas páginas, tantos capítulos, no tengo ni idea. Oye, cuéntanos un poco, dentro de tus referentes escritores, tanto a nivel nacional, internacional, ¿a quién sueles apegarte más? ¿O de quién sueles tener como una mayor fascinación por la manera que tienes de escribir? Sí, mira, hay varios autores que, la verdad, no recuerdo los nombres, siempre lo digo, y es una pena porque es fuerte con una falta de respeto para ellos, pero, a ver, Benedetti, Saramago, bueno, Alejandro Zambra, que fue mi profesor, también lo admiro mucho. Hay un escritor, Haruki Murakami. Me gustan mucho los autores que escriben sobre las realidades de Oriente. La manera en que relatan es distinta. Me gusta esa musicalidad que tienen. Pero, en este minuto, Husaini es el único que me puede acordar el nombre. Y eso, diría, me gustan escritores que, dentro de todo, son simples de leer. Que no tienen grandes artilugios. O sea, por ejemplo, no sé, Cortázar, Borges, para mí son escritores que están a un nivel de una manera muy distinta en lo que yo me siento cómodo. ¿Cómo es tu día a día trabajando en un libro? ¿Tienes horarios para escribir? Porque, claro, el trabajo de escritor, muchos comienzan escribiendo en la mañana cuando está uno lúcido, otros en la noche, ya como para dejar fluir la idea. En tu caso, ¿tienes momentos del día definidos o comienzas a escribir cuando te llega la inspiración? No, en la agenda, voy a ser bien honesta. En la agenda está lo primero que hago en el día. O sea, me levanto, tengo un hijo adolescente, cocino, se va al colegio, me ducho y todo, y ahí es como lo primero, el cafecito primero y de ahí ponerse a escribir. Ahora, honestamente, eso se logrará en un 70%. O sea, no. Porque también estoy terminando la universidad, entonces estoy con otras cosas, digamos, que son muy urgentes. Pero sí, la idea es que soy una mujer maturquina. Entonces prefiero en la mañana poder escribir. Y todos los días. Eso, eso es la constancia, ¿no? ¿Cuánto es en cantidad más o menos lo que suele escribir? Yo hace un tiempo escuchaba la entrevista que le hacían a Gilberto Villarroel o a Francis Cortega, decía, mucha gente le preguntaba cómo hacer para escribir un libro. Dijo fácil, idealmente, cada día escribir una página. Ya al finalizar el año tendrías 365 páginas, tendrías un libro. Me imagino que eso va variando, ¿no? No todos los libros tienen 365 páginas. Sí. O sea, yo, por ejemplo, leía el otro día, porque estaba escribiendo el blog, tengo un blog en el sitio web, vuelvo a decirlo, marialnorambuena.cl, donde había hartos tips de creatividad y sobre todo salir de bloqueos y disciplina y todo. Y, claro, leía, no sé, porque leía Isabel Allende, leía Saramago, leía a Haruki Murakami, que son escritores a los que, que digamos que ya tienen una carrera consolidada. Y, claro, ellos escriben 8 horas diarias, pero ellos viven de eso. Y tampoco sé cómo hacen 8 horas diarias, la verdad. Yo diría que sí, que hay un tiempo que uno tiene que decir, ok, mínimo voy a estar 20 minutos, o voy a estar media hora. Si en esos 20 minutos o media hora escribo dos líneas, no importa. Hay días, ponte tú, no sé, ayer antes de ayer escribí tres páginas, en un rato, así, muy poco. Y hay días en que escribo media página. Yo creo que lo importante es hacerlo. Estar ahí, escribiendo. Y sí, yo creo que una página, como tú decías, una página diaria es súper lograble. Es súper, súper lograble. Mariel, cuéntanos respecto, ya nos adelantaste que iba a estar de paso por la región. Así como vas a estar visitando Linares. ¿Qué otras ciudades del país has podido visitar presentando el libro de lo que se hereda? La verdad es que hasta ahora solo Santiago. Por eso queremos hacer una gira. Nos vamos el 8 de julio, creo. Y la idea es pasar hasta el minuto, lo que tenemos que hacer bien el itinerario es pasar por Rancagua, si me equivoco, Linares, Talca, Curicó, y Conce, llegar hasta ahí. Pero estamos viendo la posibilidad de llegar a más lugares, digamos. Poder estar en un par de ciudades más. Porque soy una convencida de que pasan muchas cosas. Y que efectivamente hay que descentralizar este país. O sea, en verdad, es una locura que todo esté en Santiago. No puede ser. Está todo descentralizado finalmente. Sí, digo, de todas maneras. O sea, en Santiago Ayer, en todo de Santiago, una locura. Una locura. En calidad de vida, en un smoke, en cantidad de personas, en el costo de vida. O sea, yo creo que hay que empezar a entender que afuera pasan muchas cosas. Y acá en Curacabí, por ejemplo, hay demasiado talento. Entonces, qué rico que se pueda visibilizar. Y yo creo que el libro, de alguna manera, busca eso. Mostrar a mi gente, a mi pueblo, que amo profundamente. Qué bueno. Mariel, profundicemos ahora en el libro en sí. ¿Cuántos cuentos compone este libro? Ya mencionábamos el tema del narcotraficante, del vagabundo en la plaza, el tema del brujo. Sí, tiene 14 cuentos. Y cada cuento debe tener más o menos 8 páginas. Son cuentos cortitos. En extensión, me imagino, igual va variando, ¿no? No todos tienen la misma... No, sí, pero yo diría entre 6 y 8, entre 6 y 9. O sea, son como muy parejitos. En términos de longitud. Ahora, respecto a las posibilidades, ya mencionaste, te podían escribir, está en formato digital, también físico. ¿Cuáles son los valores que manejas de tu libro? Sí, los libros, los dos libros, la novela y el libro de cuentos, valen 12.000 pesos. Ya. Ya, ahora, para ser súper honesta, el libro, el de cuentos que está en la página de la editorial, está a 14.000, pero incluye el envío. Ya. Entonces, para las funciones que no están muy lejos, es mejor adquirirla a través de la editorial, EditorialSantaInés.cl, porque en el sitio web está 12, pero más en el libro. Claro, y en los libros, están como a 8 euros, 8 dólares, 9 dólares, eso es súper asequible. Ahora, el próximo proyecto, el que nos hablaste, de las entrevistas que ya estás comenzando, ya tienes la primera parte, ¿para cuándo tiene una fecha tentativa, o para cuándo te gustaría ya tenerlo publicado? Publicado, ojalá a mediados de 2024. 2024. Y ya este año es imposible, porque, no te digo, o sea, el proceso de edición es mínimo 6 meses. Tendría que tenerlo listo mañana. Ahora, lo último, ¿qué recomendación le haces tú a quizás jóvenes, que muchas veces vienen ideas a la cabeza, y no saben cómo hablar mal, que igual, pensando en cuál es el presente, ¿no?, de la literatura nacional. Como jóvenes que quieran escribir, dices tú. Sí. Mira. Hay una fórmula. No, o sea, lo primero es que yo no puedo dar consejo, o sea, lo que me sirve a mí, no necesariamente te va a servir a ti, tienes que encontrar tu propia forma. Segundo, si quieres escribir para, para ti, súper bien, como quieras, cuando quieras, excelente. Ahora, si quieres escribir para que te lean, lo primero es que tienes que leer. O sea, un escritor no puede escribir sin leer, porque la lectura, no solo te enseña gramática, ortografía, semántica, te aumenta vocabulario, sino que te enseña, yo siempre hablo de la musicalidad, te enseña cómo hacer que esa escritura, tenga un movimiento, y sea atractivo. Y lo segundo, yo creo que es la disciplina, como escribe, escribe todo el rato, no esperes a que tengas inspiración, porque si no, no sé, pues no existirían grandes artistas al final. Perfecto. Muchas gracias, Mariel. Te deseamos éxito con, con este libro, que lo puedas presentar, ojalá, a lo largo del tiempo, no solo llegue a la concepción, sino, puedas, expandir también, esa es la idea. Y, bueno, ya para el próximo año, vamos a ver si podemos contestarte también, para conocer, tu obra, en la que estás trabajando actualmente. Muchas gracias, Matías, vuelvo a invitar a la gente, a seguirme en redes sociales, en Facebook e Instagram, en sitio web, marielnorambuena.cl, y nada, muchas gracias por el espacio, saludos a toda la gente de San Javier, y, y que estén atentos, porque voy a estar viajando al sur. Súper. Aquí tenemos alcance justamente, alinear hierbas buenas, maul, letalca, que son, humanas, bastante cerca. Que estén muy bien. Que estén muy bien, chau, chau. Chau, chau, hasta luego. Mariel, buena jugarte entonces, nuestra invitada. Interesante el trabajo próximo. Oye, bastante. Estabas ahí con la oreja pendiente. Bastante, entonces esperemos en 2024, tener novedades, y como decía, la búsqueda de la gente, para saber a quiénes pertenecen esos personajes, porque claro, inspirados en la realidad, pero obviamente también, disfrazando un poco, quiénes son así, que también está como un poco, la incertidumbre, de quiénes son ellos, y también lo, lo más importante que mencionó, que para poder escribir, hay que leer mucho, puede que leer. Eso es bastante importante, así que esperemos, se siga fomentando, la lectura, y que por supuesto, los escritores chilenos, también puedan tener más espacios, como estos, para poder, dar a conocer sus obras. Sí, pues niña, no sé, pues niña, 12 con 3 minutos, es hora de despedirnos, agradecer como siempre, que se haya acompañado de nosotros, contenido de acá, de la región, obviamente, para la región, y por supuesto, invitarlos a seguir la compañía, tenemos las noticias, a las 14 horas, hoy en horario estelar, tenemos a Yanco Morales, con Tierra Maulina, el 30 te ayuda, a las 16, y nosotros, nos reencontramos mañana, nuevamente como dupla, a contar de las 10, que esté muy bien, chau, chau. Chau. Chau.